¡Suscríbete al canal! Me conoces bien y sabes también que nadie te quiera como yo Tú me haces sentir, deseas de vivir junto a ti por siempre, tu amor es mi suerte Mi voz me llama, tú eres quien gana en mi corazón Porque me has dado algo sagrado con tu pasión Me conoces bien y sabes también que no puedo vivir sin tu amor Y cuando no estás no hay felicidad, mi vida no es vida si tú te vas Todo mi amor eres tú Todo mi amor eres tú Cuando no estás no lléme de lo que das tú Pues todo mi amor eres tú Noche de estrellas, haz que me quiera como haya yo De madrugada, ven que te espera Todo mi amor Soy joven lo sé, pero siento que te quiero y solo vivo por ti Me conoces bien y sabes también que yo no puedo vivir sin tu amor Todo mi amor Todo mi amor eres tú Todo mi amor eres tú Cuando no estás no lléme de lo que das tú Pues todo mi amor lo eres tú Cambiaremos al mundo mañana Cantaremos sobre lo que fue Y daremos adiós a la tristeza Es mi vida y quiero estar junto a ti Todo mi amor eres tú Todo mi amor eres tú Cuando no estás no lléme de lo que das tú Cuando no estás no lléme de lo que das tú Gracias por ver el video.